Para todas las buenonas Esa ley está, me compromete Esa ley está, me recibe Esa ley está, me compromete Esa ley está, como quiere compadre Esa ley está, como quiere compadre Esa ley está, como quiere compadre Esa ley está Yo la voy a cerca bailar Aunque venga y la pelea Después de rayos caídos La imagen física que valga Aunque me quita la casa Yo esa linda me la bailo Con dos paquetes de vela Encima son buenos tragos Esa velona Es la treitona Esa velona Es la treitona Esa velona Es la treitona Esa velona Esa ley está, me recibe Esa ley está, me compromete Esa ley está, me compromete Esa ley está, me compromete Esa ley está, como quiere compadre Esa ley está, como quiere compadre Esa ley está, como quiere compadre Después de rayos caídos, no hay magnífica que barca, aunque me sienta la casa. No es la negra, me la bailo, con dos paquetes de vela, y encima de los buenos lagos. Es la treintona, y canelona. Es la treintona, y canelona. Es la treinta, y canelona.